Que triste es despedir a un ser querido cuando termina su jornada en este mundo el último adiós abre una herida y aflora el sentimiento más profundo buscamos en abrazos y en palabras conformidad y un poco de consuelo se nos hace tan difícil aceptar que es una orden que viene desde el cielo se nos hace tan difícil aceptar que es una orden que viene desde el cielo Descanso eterno, concédele Señor y que su alma llegue hasta tu morada misericordia, piedad y tu perdón y no apartes del mundo tu mirada que aquellos que han partido hacia ti nos enseñen a querer y a valorarnos y que el último adiós sea el camino que caminemos para volver a encontrarnos y que el último adiós sea el camino que caminemos para volver a encontrarnos que triste es que el último adiós que se da en la vida que triste es que el último adiós la despedida que triste es que el último adiós que se da en la vida que triste es la despedida